Nos encontramos con el dirigente del equipo de las Indias de Mayagüez, del baloncesto superior nacional femenino, el amigo Miguel Toro. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, buenas noches a todos. Bueno, Miguel, otra temporada más. Estás nuevamente desde el principio al frente del equipo de las Indias. ¿Qué podemos esperar de este equipo para esta temporada 2015? Bueno, primero que nada, la primera razón es que estoy desde el principio, que sabes que el año pasado entramos cuando quedaban apenas cinco juegos de la regular, después de Ralph Robbins y después de las seis finales. Ahora puedo implementar un poquito más, con más calma, ¿verdad? Desde el principio mi estilo de juego, mi sistema defensivo y ofensivo. Así que esperamos menos que llegar a la final este año, si yo quiero. Bueno, Miguel, este año viene con más experiencia. Tuviste mucho éxito con el equipo de los Atléticos de San Germán, junto a Bobby Borrata. Realmente eso sabemos que te ha ayudado más a ti a capacitarte para poder dirigir mejor en el baloncesto femenino en Puerto Rico. ¿Las expectativas para este año con el equipo de las Indias? Bueno, nosotros nos quedamos a un juego el año pasado de la final, ¿verdad? Y aunque eso nos pone más presión aún, no queremos menos que lograr esa final que se nos escapó el año pasado. Nosotros traemos un montón de excelentes refuerzos, que son Amanda Thompson y Monique Oliver. Ambas jugaron NBA y WNBA este año. Tenemos una buena armadora en Ashley Prince y tenemos buenas jugadoras jóvenes nativas que nos van a ayudar. Dentro de lo que has visto en las prácticas que han efectuado hasta estos momentos, ¿qué te ha llamado la atención de las jugadoras que hay? La disposición que ellas tienen de hacer todo lo que uno le pide, su disposición de practicar duro siempre, de aprender. Y es un equipo que para mi estilo de juego, que es defensivo, que espero que puedan acoplarse, porque son las muchachas que están en condiciones son rápidas y el equipo a defender. Así que yo creo que por lo menos el núcleo que tengo estoy muy a gusto con su equipo hasta ahora. ¿Cuándo esperas tener el equipo completo para las prácticas? Bueno, se supone que ya para la semana del 21 en adelante ya las dos refuerzos estén aquí, Ashley Prince también, la muchacha de Isla Pílgenes de Alice Gough, que fue la primera selección del sorteo, que ahora mismo está jugando con Isla Pílgenes en el preolímpico. Sean las que se reporten, nos falta Navarrientos, que está estudiando en Nueva York, que se supone que lleguen estos días también. O sea, ya para esa semana, estaríamos hablando dos semanas, dos semanas y media antes del inicio del torneo, ya debe estar todo el mundo aquí, si Dios quiere. No oí los dos nombres, me faltan dos nombres dentro de la jugadora, Doris Ortega y Zoheni Palemps. Bueno, Zoheni Palemps, por ahora por sus estudios, ha estado no se reportado a las prácticas, no se sabe todavía si, ¿verdad? Estamos tratando de contactarla a ver si va a venir. Y Doris, pues Doris no ha confirmado que venga todavía a jugar con las Indias. Si viene, pues bien, pero por ahora no se ha reportado. Bueno, Miguel, te deseamos el mayor de los éxitos. Gracias, gracias. La fanaticada espera mucho de este equipo este año, así que nos estaremos viendo en las canchas de Mayagüez en el Palacio junto al equipo de las Indias. Muchas gracias, buena noche a todos.